Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, muy buenas tardes. Continuamos con la información en este, el día 10 del paro nacional. La zona donde el martes se produjeron enfrentamientos de manifestantes con la fuerza pública amaneció con relativa calma, aunque quedan rastros de lo que fue una zona de guerra. Le contamos cómo va la décima jornada de manifestaciones. Al igual que en la guerra, los médicos pasan entre manifestantes y la policía levantando una bandera blanca. Y es que a pesar de que fue limpiado todo, aún quedan restos de las violentas manifestaciones de este martes. Y en el día 10, hasta mediodía, no se registraban nuevos enfrentamientos en la zona donde se congregan los manifestantes, en la avenida Patria junto a la Casa de la Cultura. Esperamos que se manifiesten en paz. Comprendemos su derecho a manifestar, pero no pueden afectar los derechos de otras personas. Y también los manifestantes, en su mayoría del sector indígena, respondieron así. Son imágenes esperanzadoras en el día 10 de las manifestaciones cuando muchos anhelan que vuelva la paz a la capital de los ecuatorianos y a otras ciudades del país, donde la violencia ha causado estragos y miedo. Temprano salieron los indígenas de una de las zonas donde fueron acogidos y, aunque violentos con ciudadanos y periodistas que informaban, pronto marcharon hacia el ejido. Lo hicieron dialogando con los policías. Sin embargo, no es la tónica en la mayoría de las zonas. Todavía desde muy temprano hubo lugares donde se registraron actos de violencia, ataques y amenazas. Las autoridades lograron abrir varias vías, como la autopista general Rumiñahui, para el paso ciudadano. Además, también se habilitó el mercado mayorista para que puedan abastecerse de víveres. Aunque existen todavía puntos violentos, que el ministro del Interior ha señalado son responsabilidad de criminales con objetivos políticos desestabilizadores, la capital alberga la esperanza de que pronto vuelvan la razón y la paz. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Vamos a tomar contacto ahora con nuestra compañera Stephanie Paz. Ella se encuentra en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, para contarnos cómo avanza a esta hora la jornada ahí en el casco colonial. Stephanie, nos decías hace pocos minutos que se había redoblado la seguridad. Cuéntanos cuál es el ambiente. Así es, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bueno, aquí en el Palacio de Carondelet se reforzó la seguridad tanto de personal de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Esto, ante la alerta de una movilización que se estaría dirigiendo hasta este punto, hasta el casco colonial, nos han podido informar que son cientos de indígenas los que a esta hora esperan en el sector de San Blas, ya en el Centro Histórico de la capital, y que únicamente lo que estarían esperando es la llegada de algunos de los dirigentes indígenas para ya iniciar con el ingreso acá al casco colonial. Previamente, los uniformados estaban justo recibiendo unos snacks que llegó a través de organizaciones sociales, también de personal civil. Sin embargo, en ese momento, tras esta alerta, las unidades empezaron a desplegarse de inmediato por las calles aledañas, aquí está la Plaza de la Independencia, y también a los exteriores, al pie del Palacio de Carondelet. En este momento, el Palacio Presidencial está totalmente custodiado. Ustedes pueden observar también en imágenes. Hay personal que se ha colocado incluso en los balcones de este sitio. Esto a la espera de la llegada de esta movilización que está previsto arriba hasta esta zona del Centro Histórico de la capital. Durante la mañana, no hubo mayor movimiento aquí en los exteriores del Palacio Presidencial. Conocemos que el presidente Guillermo Lazo mantuvo reuniones con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, además con el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Este último, precisamente al salir del Palacio de Carondelet, se refirió a la movilización que esta mañana, que desde esta mañana está al mando de Leonidas Issa. Escuchemos lo que dijo. La Policía Nacional está acompañando en la medida en que sea pacífica. El gobierno nacional y el presidente Lazo ha reconocido las causas que son legítimas en cierto modo de la protesta. Lo ha reconocido y ha rectificado en varios de los puntos. Plantearon 10 puntos y cada vez que se les convoca el diálogo aumentan puntos. Ahora quieren hablar dos puntos más. Todos esos temas nos hacen pensar que definitivamente lo que menos quieren es el consenso. Nosotros vamos a acompañar esta marcha y en la medida en que vayan cometiendo los desmanes, le tocará a la institución actual. Y que después no nos digan que son infiltrados los que están ahí atrás generando los desmanes o que se han ingresado ellos con esa masa humana indígena que tienen, pueden identificar perfectamente quiénes son los que están en la marcha pacífica y quiénes son los radicales. Reiteramos, a esta hora hay un fuerte despliegue tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional en estos 31 puntos que se han establecido aquí en el Centro Histórico de Quito. Ustedes pueden observar en este momento ya en imágenes parte del despliegue que hay también por parte de las Fuerzas Armadas. De inmediato se recibió esta alerta de la movilización que estaría llegando hasta el casco colonial, específicamente hasta el Palacio de Carondelet. Las tropas empezaron a colocarse en las 31 zonas en las que se han distribuido estos distintos cercos de seguridad aquí en el Centro Histórico de Quito. Esta es la información que les tenemos hasta este momento desde el Palacio Presidencial. Regreso contigo, Liza, estudio que nos tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, Stefi, por ese reporte desde las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Se desarrollan dos marchas en este momento en la capital, una que estaría llegando al Centro Histórico, como ya lo decía Stephanie Paz, y la otra que estaría por llegar también a la plataforma financiera en el norte de la capital. Marchas que han sido denominadas por quienes la encabezan. En este caso, el presidente de la Conalle, Leonidas Isa, la dirigencia de FENOCIN, también, que se ha sumado y que han dicho son las marchas por los resultados. ¿A qué le llaman ellos resultados? A las respuestas a estos 10 puntos que incluía el pliego de peticiones de la Conalle. Recordemos que el día de ayer la dirigencia de la Conalle ponía condiciones para dar paso al diálogo. El gobierno no accedió a esas condiciones y la decisión fue realizar esta marcha, que han dicho será pacífica. Asimismo, el presidente de la Conalle, previo a iniciar este recorrido por las calles de la capital, dijo que no se cerraban a la posibilidad de un diálogo, que no se retirarían de Quito si no obtienen las respuestas y los resultados a este pliego de 10 puntos, de 10 peticiones que el gobierno dijo, ya contestó el sábado pasado, y que no aceptarían quizás una mediación, sino una veeduría ciudadana. En todo caso, a esta hora, 1 y 8 de la tarde, así avanzan los manifestantes hacia estos dos puntos en la capital. El centro histórico por un lado y el otro, la plataforma financiera en el norte de Quito, donde ya hace pocos minutos veíamos en una transmisión especial, ya estaban también muy cerca de llegar a ese punto. Y mientras veíamos estas imágenes en vivo de los manifestantes caminando en la parte centro norte, les contamos que más temprano un grupo llegó hasta la avenida Patria y pidieron que les permitan continuar su camino de forma pacífica. A esta hora hacemos contacto con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes, te escuchamos, cuéntanos por favor. Buenas tardes, gracias amigos televidentes, tú lo has dicho, continuamos aquí sobre la avenida 6 de Diciembre y Tarqui. Cerca del mediodía, los manifestantes marcharon por esta zona. La Policía Nacional les permitió el paso, se nos ha informado que simplemente están caminando en círculos. Ellos volverán a la avenida Patria y justo hace unos momentos escuchamos una detonación. Se ha dicho que esta marcha es pacífica, sin embargo, están regresando a este punto, a la avenida 6 de Diciembre y también Patria. Lo que nos han dicho también los uniformados es que son cerca de 20 mil personas las que transitan por este sector de la capital. Ellos volverán a este punto. Lo interesante, como ya les decía en una transmisión anterior, es que el día de ayer ellos solo pudieron avanzar hasta la Juan León Mera. Ahí estaba bastante custodiado, resguardando la Fiscalía General, sin embargo, hoy se les permitió el paso tan solo a una cuadra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También se nos ha dicho que ayer resultaron heridos 10 uniformados. Uno de ellos recibió un volador directamente en la pierna y los armamentos que han podido identificar precisamente son tacos de dinamita, voladores, armas de fuego. La Policía Nacional ha hecho varios llamados a estos ciudadanos para que marchen de forma pacífica, para que no haya agresiones de ninguno de los dos bandos. Como ustedes pueden ver a esta hora, en este sector está bastante custodiado. Vemos a miembros de la Policía Nacional y justo por la 6 de Diciembre, Freddy, si me ayudas, empiezan a llegar los manifestantes. Podemos ver al fondo sobre la 6 de Diciembre y Patria como nuevamente se empiezan a concentrar. Ahora reiteramos, son 20 mil los manifestantes que hay en esta zona. Ahorita están dando la vuelta desde la 6 de Diciembre, cogieron la vía Tarki y regresarán a este punto de la ciudad. Apenas son 500 policías, 500 uniformados los que están en este sector. Nosotros permaneceremos aquí para darles más detalles y de ser necesario volveremos a transmitir. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Una persona fallecida, 18 vehículos incendiados, 3 policías retenidos y 18 desaparecidos. Es el saldo hasta ahora de los disturbios en la ciudad del Puyo, en Pastaza. La ciudad está tomada por manifestantes y no se puede garantizar el orden público, dice el gobierno. Noche de violencia en Puyo, tras la muerte de uno de los manifestantes, Guido Guatatoca de la comunidad Ticho, los enfrentamientos subieron de tono y convirtieron el centro de la ciudad en zona de guerra. Mientras en un punto se quemaban llantas y vehículos particulares, en otro, un grupo de personas encapuchadas forzaron las puertas de una entidad bancaria. Se llevaron los cajeros y hasta las sillas donde se sentaba el personal. El edificio de la Cruz Roja tampoco se salvó del comportamiento irracional. Y esto ocurrió minutos después en el cuartel de policía. Quemaron todo a su interior. Ya en horas de la mañana de este miércoles se pudo ver la magnitud de los daños. Patrulleros, motos, las instalaciones quedaron inservibles. El balance hasta ahora que dejan los enfrentamientos. Una persona fallecida, 18 vehículos incendiados, 3 policías retenidos y 18 desaparecidos. La turba puso en riesgo y generó absoluto terror. Eso ya no es un disturbio, esto es acto criminal. Y responsabilizamos nosotros a los dirigentes nacionales y al dirigente local, Marlon Vargas, que es uno de los sujetos que más enardeció con su posición absolutamente radical a estas comunidades. Sobre la muerte del manifestante, que según los líderes indígenas la policía es la responsable, la institución ofrece una autopsia independiente, aunque señalan que el fallecimiento habría sido por el manejo de explosivos. Estaban con explosivos. Se tiene identificado y registro de que estaban trabajando con explosivos. El gobierno señala que la capital de la provincia de Pastaza está sitiada por los manifestantes y que no es posible garantizar el orden público. Según el gobierno se inició ya un plan de rescate del personal herido para que reciba la atención médica necesaria, pero también existiría ya desabastecimiento de alimentos y combustibles en la ciudad. Johanna Ramos, 24 horas. Y en este momento hacemos contacto con Fausto Yepes, quien avanza junto a la caravana que ya tomó la avenida 10 de agosto. Hola, Fausto, cuéntanos por dónde van. Gracias, señor María, gracias a todos. La caravana avanza por la avenida 10 de agosto ya en su entorno hacia el sur. Bueno, complicación en la transmisión debido al movimiento de la avenida 10 de agosto. Bueno, complicación en la transmisión debido al movimiento Fausto Yepes siguiendo precisamente esa parte de la marcha. Pero ahora nos vamos al sur de Quito. Ahí está Karen Aro para que nos cuente cuál es el ambiente, están habilitadas o no las vías. Karen, cuéntanos por favor. Buenas tardes. Hola, Liz, amigos televidentes. Buenas tardes. Así es, los saludo desde el sector de la Nueva Aurora en el sur de la capital. Quiero contarles que aquí es nada más el único punto de cierre que por ahora se registra en esta parte sur, en el extremo de la capital. Lo que les quiero detallar es lo que ha sucedido en el transcurso de estas horas que nosotros urbanecemos aquí. Es que decenas de vehículos a bordo de ciudadanos de la parte sur que nos decían que vienen hacia el norte han transitado por aquí. Son cuantificables el número de vehículos que nosotros hemos podido registrar hasta ahora que transitan por aquí y que se dirigen hacia el norte a unirse a la marcha. Este punto donde nosotros nos encontramos en la Nueva Aurora es el único punto de cierre hasta el momento. Hace unos minutos nosotros vimos encender llantas, generalmente pasan los camiones y gritan consignas. La mayoría tiene banderas tricolor en el frente y también en la gente que lleva, que transportan estos vehículos. No hay transporte público por esta zona, pero sí circulación vehicular es mínima. Nosotros hicimos en el transcurso de la mañana un importante recorrido por toda la zona sur. En la avenida Mariscal Sucre en la mañana habían 12 cierres en esa zona, pero desde muy temprano lo que sucedió es que la Agencia Metropolitana de Tránsito limpió esta zona y se habilitó parcialmente. Retiraron los escombros que había de la quema de llantas y de basura también y la ciudadanía y los vehículos pudieron circular. Lo que no sucede en la avenida Maldonado es que no hay mucha circulación vehicular. Los ciudadanos, como ustedes pueden observar abajo, si mostramos un poquito la gente caminando por la avenida exclusiva de donde transita el corredor sur occidental. Esta es la información que nosotros tenemos hasta ahora desde el sur. Hay relativa calma y circulación vehicular. Continúan en Estudios, María Gracia, que tengan una buena tarde. De igual manera tú, Karen, muchísimas gracias por la información. Ahora estamos viendo en pantalla imágenes de cómo la marcha que estaba avanzando en la zona centro-norte está regresando hacia el sur por la avenida 10 de agosto. Son las imágenes a las que nos da acceso Fausto Yepes, quien está siguiendo este proceso, esta marcha. Y continuamos revisando cómo está la situación en la capital y ahora les contamos que el acceso al aeropuerto por la avenida E35 está cerrado. De igual forma, la ruta Collas. Hay montículos de tierra, pero por el momento no hay manifestantes. Natalia Jiménez nos tiene más detalles. Nati, muy buenas tardes. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Así es, nosotros realizamos un recorrido y pudimos evidenciar que la ruta viva está totalmente habilitada. El problema se genera aquí en la E35, justo en el intercambiador que conecta a Cumbaya con lo que es Pifo. En la entrada de Pifo ya podemos observar que hay este montículo gigante de tierra. Esto se encuentra a los dos lados de la vía, por lo que la entrada al aeropuerto, la vía, está totalmente cerrada. Nosotros hemos visto que también dentro de Pifo hay varios cierres, pero no hay la presencia de manifestantes. Como les comentábamos, en la ruta viva está totalmente habilitada. Lo que sí se puede ver es aún los escombros que han quedado, árboles gigantes que están en medio de la vía y también están obstaculizando parcialmente el tránsito, pero no hay presencia de manifestantes ahí tampoco. Nosotros continuaremos nuestro recorrido para informarles qué vías están habilitadas y cuáles no. Pero por el momento, como les comentamos, la vía al aeropuerto está cerrada, la E35, a partir de Pifo. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes a Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nathalie. Muchísimas gracias por ese reporte. Vía cerrada entonces, la E35. En el sur ya nos decía Karen Aro que estaban habilitadas, solo un pequeño bloqueo. Estamos viendo imágenes en vivo de la marcha. Son manifestantes que salieron desde la Universidad Central que llevaban inicialmente un recorrido para llegar a la plataforma financiera, pero que han decidido cambiar ese rumbo. Ya Fausto Yepes nos lo comentaba, para regresar al sur. Cambiaron su rumbo. Por otro lado, manifestantes también que en este momento marchan para llegar hacia el centro histórico, como nos decía Stephanie Paz, lo que ha llevado a que se redoble la seguridad en el Palacio de Gobierno, ya que estarían también próximos a llegar. Estaban por el sector de San Blas, era lo que se sabía. También Carlos Acoto nos informaba de que ya se los escuchaba muy cerca a otro grupo de llegar a la plataforma financiera en el norte. Estaba previsto. Ya, como decíamos, se sentía la presencia de ellos muy cerca. Son estas marchas. Los manifestantes han salido de diferentes puntos, del Parque El Arbolito, Universidad Central, Casa de la Cultura, en busca de resultados. Así ha sido denominada esta marcha o estas marchas, como la marcha por los resultados en lo que buscan una respuesta nicho del gobierno, ya concreta sus 10 puntos que inicialmente venían en ese pliego que puso la Conalle al gobierno como condición, que sean respondidos para dejar de lado las movilizaciones. En todo caso, es el ambiente a esta hora en la capital, un evento de la tarde, en el décimo día de movilizaciones. Y centenares de personas siguen llegando a Quito para sumarse a las manifestaciones en este su décimo día. A esta hora, varios grupos, como ya se lo hemos mencionado, se están concentrando en el sur y en el centro de la capital. Una vez más, la avenida Patria se llenó de manifestantes. Son comunidades indígenas que llegaron algunos ya hace varios días y otros recién en la mañana. Quieren ser parte también de las protestas. Que no habrá violencia, que debe ser pacífica, decía uno de los dirigentes. Así que nosotros, como legítimos pueblos, pues vamos a marchar pacíficamente, compañeras y compañeras. Nosotros no somos vándalas, tampoco somos delincuentes. Más adelante, según esta transmisión en directo del canal comunitario Huambra, algunos manifestantes se habían armado con escudos improvisados. También se observaron palos y lanzas entre los manifestantes. La primera línea está lista para defenderse con los escudos de cartón, los escudos improvisados. Algunos también han retirado antenas satelitales, ¿no? Para poder hacer, para poder armarse y poder tener esta defensa. Las delegaciones de las comunidades indígenas y demás participantes llegaban hasta el puente Huambra. Mientras que en la Universidad Central se estima que hay al menos 10 mil personas más, esperando sumarse a las protestas. Johanna Ramos, 24 horas. Amigos, recuerden que estamos informando en directo cómo avanzan las marchas en Quito. Es momento ahora de hacer un corte, pero al regresar, sigue pendiente el diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena. Además, el comandante de policía explica en la Asamblea las acciones de la fuerza pública durante las manifestaciones. Enseguida los detalles al volver. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red, 102.1. RTP Radio, 96.5 FM en Guayas y Santelena. 98.7 en El Oro. Forever Music, 92.5 FM. Guayas y Santelena. Y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. 1 y 27 de la tarde. A esta hora, la capital es el escenario de distintas marchas que tienen un solo objetivo, obtener resultados por parte del gobierno al pliego de peticiones que presentara la CONAE. De manera que hay una marcha que se dirige al Centro Histórico, como ya lo ha señalado Stephanie Paz en sus reportes, y otra que se dirigiría a la plataforma financiera. Ahí estamos viendo imágenes en vivo de cómo avanzan estas marchas. Hay un grupo de integrantes de la marcha que salieron desde la avenida Patria, en el norte de la capital, otros desde la Universidad Central, otros desde el Arbolito y la Casa de la Cultura, y tenían como destino, como decimos, la plataforma financiaron con un grupo de ellos, ya Fausto Yepes nos decía, desviaron su ruta. Así es Liz, decidieron retomar nuevamente la avenida 10 de agosto para volver al sur, y al momento que regresan al sur, ahora mismo estamos viendo las imágenes, ya están pasando la avenida Orellana, es decir, su intención inicial de ir hacia la plataforma financiera, decidieron a último momento en la avenida Naciones Unidas desviarla, retomaron la 10 de agosto y ahora mismo estamos viendo imágenes en vivo de cómo regresan al sur. Recordemos que a esta misma hora ya otra marcha llegó a la zona del Centro Histórico, justamente están en la parte de la Guayaquil y Chile, donde generalmente se encuentra el vallado de la policía y de las Fuerzas Armadas, entonces probablemente esta marcha estaría llegando también al centro, estaría pensando en unirse a los que ya se encuentran en el Centro Histórico. Liz, esta es la situación en la capital a esta hora. Y eso ha llevado a que se redoble la seguridad en los exteriores del Palacio de Gobierno, quienes participan en estas marchas, previo a su salida, pues indicaron que serían marchas pacíficas. El ministro del Interior, lo escuchábamos ya anteriormente, también decía, iban a dar un acompañamiento mientras, evidentemente, pues se cumpla con lo que han dicho, que es una marcha pacífica, marchas por los resultados, así han sido denominadas. Ya decías tú, María, gracias a una de ellas, está muy cerca ya del Centro Histórico, es de fidecia que estaba por el sector de San Blas, y cada vez más cerca en todo caso de su objetivo, de su punto final. Claro que sí, recordemos también que Leonidas Diza había manifestado que vinieron por 10 puntos y se irán con 10 puntos, así que en este momento ya se están produciendo estas marchas en Quito y nosotros continuaremos informándoles en vivo. Ahora vamos a revisar también qué pasa en otros puntos del país. En Cuenca se desarrolló esta mañana un plantón en el Parque Industrial. Los ciudadanos que salieron de forma masiva esperan que se dé el diálogo y se pueda levantar el bloqueo de las carreteras. Iván Rodríguez, desde esta provincia, nos tiene los detalles. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, buenas tardes. En efecto, yo me encuentro en el Parque Industrial de Cuenca. Hasta este lugar, un grupo de ciudadanos más temprano y de forma masiva se autoconvocaron para dar a conocer su criterio respecto a las movilizaciones que tienen bloqueadas las vías. Una gran mayoría de ecuatorianos estamos en la búsqueda de resolver los problemas, pero trabajando. Y eso no se hace cerrando carreteras, ni bloqueando las vías, ni peor, impidiendo que haya el abastecimiento adecuado. Todo esto se da mientras las carreteras estatales que conectan a Cuenca con el resto del país, como podemos observar en las imágenes, siguen bloqueadas. Esto ya provoca el desabastecimiento de productos de primera necesidad en Cuenca y el Azuay. Las pérdidas en el país son millonarias. Y nosotros, como empleados, como colaboradores, como trabajadores de las diferentes empresas, necesitamos poder tener la estabilidad para que nuestro trabajo, nuestro empleo se siga manteniendo día a día. En tanto, en horas de la mañana, también como se observa en las imágenes, fue encontrado sin vida un ciudadano de 38 años en el sector de la IED de Tarqui, dentro del contexto de las movilizaciones. El caso está bajo investigación, se dijo por parte de la Policía Nacional. Bueno, en este momento tenemos muchas versiones, y es justamente el tema que tendrá que esclarecerse a través de las investigaciones. Primeramente, necesitamos que se hagan los trámites legales pertinentes, que se levanten todos los elementos de convicción. Y así se cumple este décimo día de protestas acá, en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay. Y así, retornamos a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias por la información desde Cuenca. Y ahí retomamos también nosotros la transmisión en vivo, en directo, de la marcha que está dirigiéndose por la avenida 10 de agosto, probablemente hacia el centro de la capital, donde ya la otra marcha se encuentra justamente en la zona cercana al Palacio de Gobierno. Ellos han dicho que buscan resultados, que es por esto que vinieron a Quito. Y como sabemos, ya estas dos marchas se están dirigiendo hacia el mismo punto. Efectivamente, hay una marcha que ya ha llegado al centro histórico, esa marcha que partió desde la Casa de la Cultura, que agrupa a miles de personas que se dirigieron a ese punto, con el objetivo de esperar, dicen ellos, también a sus líderes, que son quienes iban también a la plataforma financiera. Recordemos que esa marcha la encabezada Leonidas Giza y otros dirigentes indígenas han dicho que pudieran ellos encontrarse ya en el centro de la capital y ahí sí unificar una sola marcha. Es lo que se ha dado a conocer también en los últimos minutos. Pero veamos qué nos puede contar Daniela Valencia. Ella se encuentra en la avenida Patria a esta hora. Dani, te escuchamos. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. Efectivamente, nuevamente nos trasladamos aquí a la avenida Patria y 6 de diciembre. Aquí empezaron nuevamente a llegar los manifestantes que, como les decíamos, estaban caminando en círculos. Vemos cómo ya han encendido llantas, nuevamente están subiendo los ánimos aquí en este sector de la capital. Decíamos, son 20 mil manifestantes. Entonces, vemos poco a poco cómo se empiezan a agrupar. Están bajando por el puente del Guambra, el puente que conecta la avenida Patria y 10 de agosto. Ellos tan solo están a unos dos cuadras de la Casa de la Cultura que finalmente es el objetivo de los manifestantes, poder llegar allí y tomar esto para poder realizar su asamblea, para poder descansar. La Policía Nacional está custodiando fuertemente esta zona. Sin embargo, vemos cómo poco a poco les permiten acercarse cada vez más. Reiteramos, son 20 mil los manifestantes. Está custodiada la zona. Ellos estaban marchando por la 6 de diciembre, cogieron la calle Tarki para poder avanzar. Esto luego de haber llegado un consenso con la Policía Nacional, que dijeron que iban a marchar pacíficamente. Pero les decimos, aquí nuevamente se escuchan explosiones, nuevamente están quemando llantas. Vemos todo este cielo nuevamente ensombrecido de la capital. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios. Una excelente tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Gracias por ese reporte desde la Avenida Patria. María Gracia. Claro que sí. Y ahora vamos a hacer contacto con Fausto Yepes, que retomamos las imágenes en vivo. Él avanza junto a la caravana por la avenida 10 de agosto hacia el sur. Fausto, cuéntanos. Gracias, doctor. Bueno, sí, la caravana avanza esta vez. Ya hizo un desvío, un nuevo desvío por la avenida Colón. Si tenemos ya las imágenes de esta es la parte delantera de esta caravana, un trigo grupo de personas que están en esta manifestación. Esta vez entiende que podrían estar con la intención de regresar a uno de los lugares de acogida, que ha sido básicamente uno de los centros de operaciones, que es la Universidad Central. Tenemos a ver si podemos bajarnos un poco para ver cuál es la decisión que toman. Están haciendo algunos desvíos. Parece que en este momento también se van a desviar en dirección hacia la... En efecto, sí, se están desviando por el sector del mercado Santa Clara. Nuevamente, nuevo desvío. Y van hacia la avenida Patria. Esa es la dirección, al menos, que han tomado en este momento. Y vamos también a tratar de ubicar la parte delantera de esta marcha. Como les decíamos, inicialmente se tenía previsto que lleguen hasta la plataforma gubernamental, pero esto no ocurrió. Y han hecho un desvío, primero en las Naciones Unidas y esta vez por la avenida Colón. Están ya de regreso, de retorno, hacia el sector del Parque Larrolito, de la Casa de la Cultura, hacia el sector de la Universidad Central. No tenemos claro cuál será la decisión en este momento, pero vuelven a tomar la avenida Colón como uno de los puntos de avance de esta manifestación. Hay algunas direcciones y disposiciones contradictorias de ratos en la marcha, y por eso no tenemos una certeza de hacia dónde van. Se juntan, se reúnen, toman la decisión en cada una de las retas calles, de las 20 secciones que encontramos. Aquí han hecho una pausa. La marcha viene también desde el sector de la 10 de agosto, avanzan por la avenida Colón en dirección hacia la avenida América. Tenemos ahí las imágenes. En este momento hay varios segmentos de esta marcha que tienen una división de aproximadamente una o dos cuadras, pero todos siguen en un mismo sentido, que es esta vez ya, como decíamos, en dirección hasta la Universidad Central. Seguimos en esta cobertura especial y pues entendemos que de aquí también comienza un poco a sentirse gotas de lluvia. Estamos ya a pocas cuadras, aproximadamente a dos, tres cuadras del lugar de concentración, que es la Universidad Central. Entendemos que este será ya el retorno de esta manifestación, de esta movilización que han hecho por varios sectores de la ciudad, desde la avenida Patria hasta las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas han retornado por la 10 de agosto y esta vez estamos ya encarazando la marcha por la avenida Colón, llegando a la avenida América, rumbo hacia la Universidad Central. Estamos todavía reportando qué es lo que ocurre y cuáles son, cuál es el propósito de esta movilización y dónde se concentrarán una vez que termine esta recorrida. Reclasaremos nuevamente con ustedes. María, gracias. Fausto, nosotros estaremos pendientes del avance de esta marcha. Tú estás encabezándola y podemos identificar que avanzan por la avenida Colón. Regresaron después de que su interés era avanzar hacia el norte, decidieron regresar nuevamente hacia el sur y Fausto Yepes nos seguirá informando. Liz, ¿cómo va esta marcha? Que dirigiéndose al sur probablemente llegue también a unificarse en el centro. Sí, también decía Fausto, otra probabilidad es que regresen al punto de la Universidad Central. Sería regresar a su punto de inicio, así como quienes salieron de la avenida Patria ahora regresaron a ese mismo punto. Vamos a darle paso ahora a Stephanie Paz para ver lo que ya está ocurriendo ahí en los alrededores del Palacio de Gobierno, una vez que ya una de las marchas también ha llegado al centro histórico. Stephanie, te escuchamos. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, como les informábamos hace pocos minutos, hay un fuerte despliegue de militares aquí en los exteriores del Palacio Presidencial. Ustedes pueden ver a los pies de aquí del Palacio de Carondelet se ha desplegado un fuerte contingente de las Fuerzas Armadas. Lo propio está en los balcones de este lugar. Miembros también de la Policía Nacional se han desplazado hacia los distintos puntos por donde en este momento están pasando, está pasando esta movilización que en este momento desde aquí, desde la Plaza de la Independencia, ya se escuchan incluso las bubucelas del paso de esta movilización que está transitando por la calle Guayaquil y Chile. Hay un fuerte contingente que se ha armado aquí en este punto. Son 31 zonas las que están cubriendo tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. Sin embargo, han reforzado precisamente el contingente de aquellas vías, por ejemplo, de la calle Chile, de la calle Espejo también, y de toda la zona que transita. Según nos han informado, esta movilización se dirige hacia el sector de Santo Domingo. Información extraoficial también que pudimos conocer es que al momento el presidente Guillermo Lazo se encuentra reunido ya con otras autoridades de gobierno, entre ellos el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Hace pocos minutos llegó también hasta este punto la ministra de Educación, María Brown. Y también, según información que hemos podido conocer, esta movilización estaría esperando la llegada de Leonidas Isa, el presidente de la Conalle, para que una comisión pueda ingresar hasta el Palacio de Carondelet. Esta es información que nos ha llegado de forma extraoficial. Esta movilización estaría esperando la llegada, reiteramos, de Leonidas Isa. Esta es la información que se genera a esta hora desde los exteriores del Palacio de Carondelet. Nosotros estaremos muy pendientes para llevarles más noticias y, de ser el caso, realizar un nuevo enlace. Cuando son las 13 horas con 41 minutos, regreso con ustedes, compañeras de estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefi. Nosotros quedamos pendientes de la información que se origine desde el punto donde tú estás. Así es, y en este momento vamos a retomar el contacto también en la Avenida Patria, donde se congrega la mayoría de los manifestantes. Allí se encuentran Daniela Valencia y Carlos Zacoto. Con ellos hacemos contacto a esta hora para preguntarles qué es lo que pasa en este lugar. ¿Qué novedades nos pueden contar, por favor? Hola, amigos. Muy buenas tardes. Nos encontramos Daniela Valencia y yo aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura, donde se esperaría que la marcha que pasó hace unos minutos por Amazonas y Naciones Unidas venga hasta acá. Se ha reforzado el control de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas. Dani, tú que has cubrido a lo largo de esta semana las manifestaciones, este pareciera ser un punto importante. De hecho, lo ha reclamado así el presidente de la CONAI. Es un punto importante, Carlos, porque aquí estamos cerca de la Casa de la Cultura. Lo interesante es que estamos apenas dos cuadras para que los manifestantes ya puedan llegar a esta zona. Ellos reclaman que les permitan aquí hacer su asamblea, les permitan descansar. Hay una gran magnitud de manifestantes, incluso se los puede ver por el puente del Huambra, este puente que conecta la Avenida Patria y 10 de agosto. Son cerca de 20 mil manifestantes que desde la mañana se han congregado en este punto de la capital, Carlos. Sí, están aquí esperando que venga justamente la marcha que, como decíamos hace unos minutos, pasó por el centro norte de la capital. Acá están esperándolos con palos, con escudos artesanales. Están totalmente alertas, los ánimos están tensos, hay llantas prendidas. Este ha sido el centro de mando de los manifestantes durante toda esta semana. De hecho, nosotros ayer estuvimos por acá en horas de la tarde, el ambiente fue muy tenso. Aquí hemos sido agredidos incluso por los manifestantes, que en este momento incluso empiezan a gritar epítetos contra nosotros. Por eso estamos del lado del cordón de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Esperaría que en pocos minutos más llegue la movilización y habrá que ver qué es lo que pasa en este décimo día de paro nacional, luego que no se encuentran, al menos por lo pronto, acuerdos entre el Gobierno Nacional y la CONAE. Recordar nada más lo que ocurrió el día de ayer en esta zona de la capital. Los manifestantes llegaron hasta la de Juan León Mel, la Fiscalía General, y rompieron los vidrios. Se había dicho que este era un punto estratégico. Al igual que en octubre llegaron a la Contraloría, buscaban hacer lo mismo la Fiscalía General del Estado. Además, se hirió a 10 policías la tarde de ayer en la avenida 12 de Octubre y Patria. Este ha sido una zona de constantes enfrentamientos. Vemos cómo empiezan ellos incluso a acercarse muchísimo más a la Casa de la Cultura y que también empiezan a subir los ánimos aquí en este sector de la capital. Y bien, eso es lo que podemos informarles a esta hora de la tarde, cuando son exactamente, si me permiten, la una de la tarde con 41 minutos aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura ecuatoriana, donde hay un fuerte acordeón policial y militar, como decíamos y repetimos, en pocos minutos más llegaría esta movilización importante de indígenas hasta este punto que reclaman como propio y que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha dicho, no se los entregaremos. Es lo que podemos informarles, compañeros. Seguimos con mucho más desde Estudios. Una buena tarde. Muchísimas gracias, Daniela Carlos, por esta actualización desde el punto donde nuevamente estarían regresando los manifestantes. Y sin aparentes intenciones del diálogo, avanzan las manifestaciones que parecen atascarse en un punto muerto. Leonidas Issa puso condiciones para el diálogo y el gobierno ya respondió que no las aceptará, mientras el conflicto en las calles se encrudece. La noche más violenta de las manifestaciones hasta ahora, la de este martes. Ese mismo día por la noche se esperaba la respuesta que faltaba, al aparente sí dado por el gobierno nacional para el diálogo con la Conaye. La respuesta de Leonidas Issa, acompañado por la dirigencia de otras organizaciones, el presidente de la Conaye, dijo que sí, pero con condiciones. De rogar el estado de excepción y la desmilitarización del Parque Larbolito, para que podamos sostener nuestra Asamblea General. Desde el gobierno nacional escucharon las exigencias y no las aceptan. No puede haber exigencias de levantamiento de estado de excepción o de aminorar el control que tiene que llevarse a cabo en la ciudad, porque eso sería dejar en indefensión a la ciudadanía y no lo vamos a hacer. Así se cerraba la alternativa de finalizar 10 días de manifestaciones. Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, una de las garantes del proceso de diálogo que propuso la comisión convocante, pese a lo que escuchamos todos, es positivo. Yo presiento que tras bastidores hay más cosas positivas de lo que se trasluce y se ve. El periodista Juan Carlos Calderón tiene una lectura similar. Cree que incluso estas condiciones que pone la Conaye ya son un paso en la negociación. Es lógico decir, me pides negociar, pero entonces quita el decreto que me quita los derechos políticos. El Estado bien podría tomarle la palabra a Isa y condicionar a su vez que levanten los bloqueos. Considera que tanto gobierno como Conaye deben sentarse ya. Esto es demasiado alto para la Conaye y los movimientos sociales. Y eso tienen que evaluar, pero también le está costando al gobierno. O sea, mucha gente ya está diciendo que hay terquedad de lado y lado. Simón Pachano cree en cambio que todo está en manos de la dirigencia indígena y que los pedidos de Isa están enmarcados en no repetir lo que ocurrió en 2019. Necesita el asegurar que tendrá algún premio, digamos así, por esto y que no quiere sentarse a discutir los aspectos de fondo mientras no asegure eso. Creo que no quisiera decir que fue la respuesta de una persona derrotada, pero sí de una persona que siente que no ha ganado nada. Que en este momento estamos atrapados en un espacio de lucha, pero no de lucha de fuerza, sino de resistencia, dice Pachano. Lo doloroso es que cada día podría dejar más heridos y tal vez más muertos. Todos concuerdan en que la única salida es sentarse a la mesa, pues esta para dialogar ya está puesta. Yo creo que mediar es una tarea muy especializada, etcétera, pero si las dos partes me piden algún rol, cualquiera que sea, aunque sea solamente abrirles y servirles el café, yo lo hago con tal de que se sienten a conversar. Dayana Monroy, 24 Horas. Pero ¿cuáles son los motivos por los que se protesta y cuál es la respuesta que ha dado el gobierno? En el siguiente reportaje conozca los pedidos que llegan desde la Conalle y también la respuesta que punto por punto ya envió el presidente de la República. El punto número uno y quizá el más concreto dentro de los pedidos de la Conalle es la reducción y no más subida del precio del combustible. Congelar el diésel a un dólar con 50 centavos y la gasolina extra y ecopaís a 2 dólares con 10 y entrar en proceso de focalización. Desde el gobierno y la respuesta de 16 hojas que enviaron a la Conalle aseguran que ya se congeló el precio del diésel extra y ecopaís y que no subirán los combustibles, no aceptan bajarlos y tampoco hablan de la focalización. Aunque en días pasados el ministro de Economía dijo que es muy complejo hacerlo. El punto dos del pedido de la Conalle dice, albio económico para más de 4 millones de familias con moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema público y privado. La respuesta del gobierno se da a medias. Dicen, Ban Ecuador ya condonó los créditos vencidos hasta 3 mil dólares. Hablan también de los créditos del 1% de interés hasta 30 años plazo y una nueva línea de crédito. Otro pedido de la Conalle, precios justos en productos del campo. Responden desde el gobierno, subvencionamos hasta el 50% del precio de la urea que se entrega y kits agrícolas. Políticas para frenar la precarización laboral piden desde la Conalle como punto 4. El gobierno responde que trabaja para generar inversión y a su vez empleo y que subió el salario a 425 dólares. Otro de los puntos es la no ampliación de la frontera minera y petrolera. El gobierno responde que el Ministerio de Ambiente ha venido efectuando la regularización ambiental de los proyectos. También solicita la Conalle educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa y autodeterminación de los pueblos. La respuesta del gobierno es que duplicó el presupuesto asignado para educación intercultural. Alto la privatización de los sectores estratégicos y la venta del Banco del Pacífico, dice la Conalle en otro de sus puntos. No hay ninguna privatización de servicios públicos, responde el gobierno. También desde la Conalle piden políticas de control de precios y especulación de los mercados. El gobierno ya dispuso a los intendentes que intensifiquen los operativos de control. Uno de los últimos puntos es salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas. Responden desde el gobierno, que ya se declaró en emergencia al sistema de salud, para gestionar de manera ágil los recursos para la compra de medicinas e insumos. Y como último punto de los pedidos de la Conalle está la seguridad ante la ola de violencia. Tenemos vigente un estado de excepción para frenar el incremento de las cifras de violencia, responde el gobierno. Así se resumen los pedidos de la Conalle y la respuesta que dan desde el gobierno nacional. Ambos compartieron documentos a exigencias que para un lado están inobservadas y pedidos que para el otro lado ya están cumplidos. En medio, las calles. Diana Monroy, 24 horas. Tanto los ciudadanos que respaldan las movilizaciones como aquellos que no están de acuerdo piden que exista un diálogo. Les solicitan al gobierno nacional y al movimiento indígena que se sienten a dialogar. Lejos de las altas mesas donde se planea o se propone un diálogo. En la calle, los ciudadanos, aquellos quienes respaldan la manifestación porque creen que es lo correcto. Es justo reclamar porque hay muchas cosas que están mal en el país. Y también aquellos que están en contra de ella. Hace mucho tiempo en este paro. Concuerdan en algo. Se sienten a conversar seriamente tanto las autoridades principales gubernamentales como los representantes de la Conalle, los que están protestando. Hago un diálogo entre el presidente y el de la Conalle para que esto se solucione pronto. Gobierno y Conalle deben dialogar. Dejaría tanto el gobierno declinar en el sentido de ambas partes, ceder. Continúe esto en la paz porque lo que queremos siempre es la paz, la tranquilidad. Tome las mejores decisiones desde la madurez en beneficio del país, más allá de ciertos intereses personales que puedan haber. Algunos ciudadanos, directa o indirectamente en su cotidianidad, están sintiendo las consecuencias del paro. Vengo yo de un pueblo y me he demorado más de tres horas para llegar aquí. Den una solución a esto porque los afectados somos los de bajos recursos. La comida está cara, la medicina, todo está caro. Opinan ciudadanos desde diversos puntos del país, desde Loja, Babaoyo, Machala y Guayaquil. En este momento analice y rectifique si es para el bien de todos nosotros, el pueblo ecuatoriano, entonces por favor corrija. Algunos desde distintas orillas, pues las posturas diferentes también se sienten en la calle, pero todos concuerdan en algo. Tiene que haber una reunión para que todo esto se termine. Es momento de ceder y les dicen a ambos. Sin diálogo no hay nada. Diana Monroy, 24 horas. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea llamó al Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, para que dé explicaciones de la actuación de esa institución durante las manifestaciones. Salinas aseguró que los uniformados solo han utilizado gases lacrimógenos. En medio de la crisis que atraviesa el país, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional llamó a comparecer a varias autoridades del Frente de Seguridad para que expliquen sus actuaciones durante las manifestaciones. Fueron los legisladores de Pachacuti y del Correísmo quienes intervinieron en defensa de los manifestantes y le exigieron al Comandante General de la Policía, Fausto Salinas, respuestas frente a lo que llamaron una brutal represión. Los que están manifestando están indefensos, ellos van a cantar, ellos están marchando de manera pacífica. Si existen infiltrados será la Policía Nacional la encargada de verificar esos infiltrados, pero la Policía Nacional si está armada, si está con bombas, si anda en moto, si tienen trucutru, si lanza las bombas, entonces es una desventaja. Salinas aseguró que pese a que los manifestantes han actuado con extrema violencia, la Policía solo ha hecho uso de gases lacrimógenos durante estos 10 días de protesta. Por ningún concepto, y he dado esa discusión muy clara, se usen armas de fuego. ¿Cuáles son las armas de fuego? Primero las que disparan perrigones metálicos, nosotros no tenemos en nuestra ocasión perrigones metálicos, ni los utilizamos. Indicó también que hasta el momento más de 100 policías han resultado heridos, y en muchos casos no han podido ser evacuados a casas de salud. Yo no oigo un compañero asambleísta que se preocupe también por la salud, por los heridos de parte de la fuerza del orden. En eso tenemos que tener un poquito más de reciprocidad. Desde el ala rebelde de Pachacútic señalaron que van sumando insumos para iniciar un juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Y el correísmo, en cambio, amenazó con denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de odio. Todo esto ocurre mientras el llamado al diálogo sigue siendo la constante. Pero nadie aún quiere sentarse en la mesa sin imposiciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. Vamos a hacer una pausa. Para regresar les contaremos el transporte interprovincial. También está interrumpido por el paro. Ya volvemos. Noticias, varias cooperativas con rutas a Manaví no pudieron viajar esta mañana por el cierre de vías, sumándose a otras rutas afectadas por la paralización. El contacto a esta hora es con Valery Villalba, quien nos amplía la información. Valery, muy buenas tardes. Adelante. Sí, ¿qué tal compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en las boleterías de la Terminal Terrestre de Guayaquil. Y es importante mencionar lo que ocurrió durante muy temprano en esta jornada, en este décimo día de paralizaciones. Porque además de las más de 40 cooperativas que no han podido vender verletos durante todos estos días debido a los cierres de las vías, producto de esta paralización. Aquí les tenemos más detalles en el siguiente reportaje. Así lucía la boletería de la Terminal Terrestre de Guayaquil este miércoles. La sorpresa se la llevaron decenas de usuarios que no pudieron conseguir sus pasajes para dirigirse a Manaví. No, está cerrada la vía. No, no hay, porque dicen que ahí paro en Petrillo. Se me hace un poco complicado porque soy estudiante de allá de la universidad. Entonces, mis clases las voy a perder. En las boleterías de estas cooperativas preferían no dar declaraciones, aunque solo se indicaba que había que esperar. Nosotros sabemos que hay ciertas cooperativas que avanzan hacia la vía Daule, que solo están dejando pasajeros hasta la altura de Petrillo por el tema de obstrucción de vías por manifestaciones que están ocurriendo en estos momentos. Estaban a las más de 40 que durante esta semana no han podido vender boletos y han tenido que cerrar debido a las manifestaciones y por consecuencia cierre de vías. Por parte de la Terminal Terrestre indican que han tenido una reducción del 50% de usuarios que diariamente llegaban y salían de este lugar, pero al día de hoy solo queda esperar a que baje el tono. Mientras tanto, también se aplican operativos internos de prevención. Contamos con más de 150 guardias en nuestras terminales que están resguardando la seguridad de los usuarios y visitantes, porque también nosotros contamos con un centro comercial. Así se van sumando más sectores, no solo aquellas provenientes de la zona Sierra Centro, sino que ahora son regiones de la costa ecuatoriana las que también se ven afectadas en este décimo día de paralizaciones. Bien, a esta hora de la tarde lo que se sabe es que justamente esa vía que corresponde a la zona de Petrillo aquí en la provincia del Guayas ya ha sido parcialmente habilitada, ya se ha restablecido justamente la venta de boletos, como ustedes pueden darse cuenta. Lo que sí se está haciendo es tomar rutas alternas para de esta manera evitar cualquier contratiempo. Lo que están haciendo los choferes es dirigirse por la zona conocida como la T en el Cantón Sanlitre para de esta manera tomar ruta hacia la provincia de Manaví. Así que eso es lo que podemos informar a esta hora de la tarde cuando hablamos de 10 días de paralizaciones y más de 40 cooperativas aquí en el Terminal Terrestre de Guayaquil que se han visto afectadas con sus broterías cerradas sin poder vender boletos. Así que es lo que puedo comentarles, compañeras, que tengan buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Valeria, y muchísimas gracias. Luego de una jornada ajetreada para Guayaquil, las actividades toman su curso habitual en este décimo día de paralizaciones en el país. Los mercados y locales comerciales se encuentran abiertos. Vanessa Robles nos cuenta más. Hola, Vanessa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Guayaquil es persistente y más aún si se trata de trabajar. Si bien ayer fue un día complejo para el puerto principal, hoy las actividades no paran y eso lo constatamos desde acá. En la bahía de Guayaquil los locales están abiertos y atendiendo al público, al igual que los otros comercios de la avenida 9 de octubre y del centro de la ciudad. Peatones cruzando, realizando sus trámites cotidianos, oficinas encendidas y agencias bancarias habilitadas. Fue parte de lo que pudimos constatar en nuestro recorrido. De la misma forma, en el mercado de Montebello ya no hay protestantes. Aunque intentaron ingresar esta madrugada, la seguridad lo impidió. Al momento, el centro de abastos está funcionando para los comerciantes que tratan de abastecerse, al igual que los otros 50 mercados de la red municipal. Todos operativos y resguardados por la fuerza pública. También está garantizada la circulación de buses. El gremio de transportistas urbanos descartó que en la ciudad se dé una paralización del servicio. La terminal terrestre también está abierta a las 24 horas del día, como siempre. Ingresan y salen buses interprovinciales, excepto los que van a la sierra, como ya todos conocemos. Las principales avenidas están expeditas al tránsito a lo largo y ancho de la ciudad, sin registrarse manifestaciones ni protestas. A la par, los cinco accesos a Guayaquil permanecen resguardados por personal de la fuerza pública y las volquetas municipales como medida preventiva. Esa es la información a esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más. Muchísimas gracias, Vanessa, por la información. Muy buenas tardes.